¿Ustedes saben que hoy es el cumpleaños de mi marido? Oh, mentira, no me lo dijeron. Today, today es el cumpleaños, no es today, es tonight. Tonight, ahí se nota luego, luego el ruso, el ruso, el rucky más rucky. Ah, porque a ti tocó ruso. Poquito, no, ya me tocó el inglés. Sí, acuérdate que me tocó el inglés, lo que no la he... acuérdate. Pero aquí es Winston Churchill. Sí, Winston Churchill. Entonces, hoy cumpleaños mi esposo. ¿Qué le hacemos? Un happy birthday. Cumpleaños mi esposo y entonces, no sé, el equipo de producción mío, porque andan fácil. No, yo lo hice. Tengo que hacer algo porque está difícil los matrimonios. Hay que cuidarlos. Pero ustedes llevan bastante tiempo. Ya llevamos bastante tiempo. Cumplimos siete años ahora en diciembre. Y todavía le están haciendo un cumpleaños. Le hago cosita, le hago cosita todavía. Claro. Cuando se deja. Se aman y las cositas que estás hablando también se hacen bien. Cuando se deja. ¿Ah, sí? Pero, aparte de las cositas que ahorita le vamos a hacer, yo le quisiera que le cantaras un pedacito de una, ¿te puedo pedir? Dale, a ver cómo está. Te puedo, que sea un pedacito, no completo. Un pedacito para que no te megas. Happy birthday no. Happy birthday no. Como Marilio Mourinho. Pero el tema que nosotros jurábamos que era de Luis Miguel, claro, el pensar en ti, pero el que ya ves que uno luego no sabe quiénes son los compositores. No, pero eso es así, está bien. Así es. Por eso decía yo que uno pasa y la canción es lo importante, lo que te hizo como dice él aquí, lo que te puede haber hecho a ti. Cuando yo lo escuché la canción por ti, dije, me gusta más con Pancho. No. Y dije, no, Luis Miguel es maravilloso, increíble. Yo lo amo, yo lo amo. Pero yo no sé en qué momento a lo mejor tú estabas y cantaste esa canción que lo que le metiste fue lo que le metiste pescado. Mi quimbín. Metiste mi quimbín con pensar en ti, la verdad. Vamos a ver si me sale ahora. Un pedacito aunque sea, que se la quiero dedicar a mi marido. Yo ahí arriba, Fernan. Es que se la sabe toda. Dedicarle, como tú decías, sin sexo, una canción a un hombre, porque va para él. Pensando en ti, recordándote. Descubro cada... ¿Dónde está tu esposo? Yo voy para allá. Amanecer. Tú canta que yo voy para allá. Yo voy para allá. Vamos, ven, ven para acá. Sintiéndote más y más en mí. Espero al sol más de una vez. Y sucede que este tiempo, sin amor, a mí en la boca no, que aunque existe otro camino, va llenándose mi fe, pensando ustedes en ti, en ti, en ti, en ti. ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después que ayer te preguntó, y tú ayer también, si había en ti amor, dijiste sí. Siento algo extraño, y también sí. Y resulta que esta alma loca y fue mi asigual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad. Descubro cada... Descubro cada... Id encontrar en ti, energía más hermoso. oír tu voz y acabar al cielo ilusionada y regresar a la enamorada de mi amor me oigo solo estando solo así pensando en ti felicidades qué nivel de locura qué nivel de locura qué nivel de locura